Del pueblo de Aguazán Puebla Demetrio Carlos Salió A la Unión Americana y a Los Ángeles llegó Trabajó con mucho esmero porque era su gran pasión Quería hacer algo en la vida, deseaba de corazón Pero el destino es muy triste y no se le concedió Demetrio era un hombre noble y en poco tiempo murió Los Ángeles, California, mira que fuiste testigo Donde pasan muchas cosas, oigan todos mis amigos Adiós amigo Demetrio Tus amigos errantes del norte, siempre te recordarán Estés donde estés Pero antes de que muriera, amigos un gran favor Díganle pues a mis padres que los quiero con amor A mis hermanos queridos, también todos mis amigos Les pido de corazón que no me echen al olvido Yo no quisiera quedarme en esta tierra extranjera Ojalá y pues me reclamen para llegar a mi tierra Adiós, adiós California, ya no te volveré a ver Por querer vivir mejor, la vida vine a perder Por querer vivir mejor, la vida vine a perder Por querer vivir mejor, la vida vine a perder